Hola, los saluda Ligorio Duzán. ¿Cómo alcanzar los cinco objetivos fundamentales de los proyectos que vimos en un video anterior? ¿Estos? ¿Lo recuerda? La respuesta es sencilla. Convierta, desglose los objetivos en metas y gerencialas. ¿Y qué es una meta? Para nuestro caso una meta es un qué, un verbo en infinitivo, incrementar, mejorar, controlar, mantener, reducir, más un cuánto, es decir, la cantidad por lograr, y un cuándo o el periodo de tiempo en el que se espera alcanzar ese valor. Hay que tener en cuenta que si una meta no está definida en esos términos qué, cuánto, cuándo, no será una meta gerenciable, seguirá siendo un objetivo, tal vez un buen propósito, un deseo, una ilusión, una quimera quizás. Algunos ejemplos de metas gerenciables. Incrementar los rendimientos promedios por hectárea de mil a mil doscientos kilos en tres años. Mejorar la participación de la mujer de un 18% actual a un 50% en los tres años que dura el programa. Mantener el nivel de infestación de tal plaga en un 5% durante todo el año. ¿Y dónde se obtiene esa información así y tan específica para formular esas metas? De las brechas. Para eso haga lo siguiente. Primero, haga el listado de las fincas, lotes o eventos con los datos de las variables, kilos, porcentajes, alturas, etc. Segunda, obtenga el promedio y escríbalo en la columna siguiente. Tercero, en otra columna especifique el valor posible o el esperado o el más alto que se obtiene en la zona. Cuarto, calcule la brecha. Para eso reste de lo posible, de lo deseable, el valor actual. Las cifras negativas se igualan a cero, por eso quiere decir que algunos están por encima de ese posible, como en este caso. Quinto, ordene la tabla de mayor a menor. Sexto, construya la gráfica. Resalte las brechas y las líneas del promedio y de la meta que se formula. Ahora, conforme grupos, para darle atención diferenciada, la cual se planteará en la matriz del plan de actividades. Y esto lo veremos en un próximo video, en el cual analizaremos las dos etapas siguientes de la gerencia de metas. Hasta una próxima oportunidad.